Bueno, aquí tenemos la máquina C-Rider Profesional, la 229. Vamos a hacer un test de esta máquina para ver cómo funciona en concreto en un Audi A5. Bien, aquí tenemos lo que es la pantalla. Veremos que es muy básica, tiene ajustes, el profile, cuándo registramos la máquina, para actualizarla directamente desde la máquina por Wi-Fi, para tener servicio técnico, para resetear ciertas funciones especiales como el mantenimiento, los frenos, la batería y luego el diagnóstico. Como todavía no la tenemos registrada no podremos acceder a todas las opciones y accedemos a una función demo, ¿vale? Seleccionamos Audi. Bueno, la máquina está en inglés, la puedes poner en cualquier idioma, español, inglés, son los más típicos. Y aquí podemos empezar a trastear. Podemos seleccionar lo que es el motor, las transmisiones, los frenos electrónicos, el airbag, los instrumentos, por ejemplo. Si entramos en el motor, nos dice la versión del motor, bueno, y toda la información respecto del coche. Podemos, por ejemplo, ver si hay algún tipo de error. En este caso nos está dando un error. Bueno, de este tipo te dice el parámetro con los valores. Aquí, para volver. Aquí puedes borrar los errores, le damos a que sí. Ya los ha borrado. Volvemos. Como vemos, la máquina es muy rápida y muy intuitiva. No tiene ningún tipo de historia. Aquí tenemos, bueno, todos los módulos. Podemos ver y borrar todos los módulos y analizar. Tanto navegación, ambola volante, batería control, los pasajeros, los asientos de los pasajeros, del conductor. Bueno, en fin, todas las funciones. Es táctil, como podemos ver, y bueno, funciona muy bien. Para volver siempre le damos al botón de atrás. Y bueno, le podemos dar a System Scan para que nos detecte el coche automáticamente. Nos hará un escaneo de todo el coche. Esto está muy bien porque es muy cómodo. Le dejas escaneando y el mismo ya te hace la diagnosis completa. Bien, te hice los equipos que tiene el coche. Motor, obviamente. Frenos, etc. Y puedes ir entrando uno a uno y viendo, bueno, exactamente si tienes algún tipo de problema con él. Por ejemplo, otra vez entramos en el del motor. Le hice el motor y entramos dentro. Vale, esto es muy útil si no sabemos y no entendemos mucho de coches para ver qué sistemas tiene el coche instalado y qué módulos. Voy a hacer el coche. Y pues, voy a hacer el coche.